Hola amigas y amigos del centro, soy el doctor Matías Salus, especialista en implantología bucomaxilofacial. En la cápsula de hoy les hablaremos algunas de las consecuencias o complicaciones de las limpiezas dentales. Muchos de mis pacientes me consultan por qué tienen sensibilidad después de realizarse alguna limpieza. Ahora les explicaré a continuación, el objetivo principal de las limpiezas dentales es poder remover la totalidad de la placa bacteriana que está situada sobre y bajo la ansía. Ahora ve, el impacto que genera la eliminación de la placa bacteriana es la limpieza total de la superficie dentaria. Es por eso que los líquidos fríos o calientes llegan directamente en los tejidos dentarios. Ahora bien, cabe señalar que esta sensibilidad es transitoria, puede durar dos días, un día o una semana. Siempre también les recomiendo a mis pacientes poder ocupar alguna pasta de dientes desensibilizante o algún enjuague de esta misma serie. Ahora bien, si te ha gustado esta cápsula, síguenos en nuestras redes sociales. Estoy ubicado en el edificio Villota, oficina 33. Si quieres reír esta o otras cápsulas, síguenos por nuestras redes sociales, elcentro.cl. ¡Nos vemos! El Centro de la Noticia. La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.